Bueno, me encuentro aquí con Elizabeth Robaina que vino a hablar algo sumamente importante porque Telenoticias ha arrasado, ha arrasado con los premios, los premios M. Así es, así es, estamos súper contentos, todo el departamento de noticias con estas premiaciones, afortunados, bendecidos, de verdad que es un gran equipo, así que pues de toda la familia de Telenoticias queremos agradecerle a nuestros técnicos, nuestra producción, a todo el talento realmente que todos los días pues aportan a que estas ediciones de Telenoticias sean las mejores. Tuvieron ocho premios, Emi, pero usted se ganó uno también. Sí, gracias a Dios, así fue en la categoría de ancla de tiempo, o sea, Weather Anchor, y muy contenta porque realmente hemos incorporado el laboratorio televirtual, algo bien especial para la autoridad en el tiempo, y es una manera bonita de acercarnos un poquito más al público, explicarle, ¿no?, de nuestro tiempo, algo más elaborado, más visual, así que para nosotros, para mí es un gran honor poder representar la autoridad en el tiempo y con este premio. Telenoticias, fuerte la plaza para nuestros compañeros, los duros, los duros, Telenoticias de Telemundo. Elizabeth, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y una pregunta bien importante, tú sabes que usted pertenece a la banda de Alexandra Fuentes. Sí, así es, a la misma. Tengo un acercamiento para usted a ver si quiere estar con nosotras en la peor en nada. Pues mira, déjame pensarlo, voy a comunicarme con Alex, a ver qué ella piensa de eso. Yo sé que ustedes pues comparten músicos, pero yo creo que yo soy un poquito exclusiva de la misma, así que yo con Alex 100%, yo no la puedo dejar así. Vamos a cambiar el tema, felicidades, Elizabeth, felicidades con todos los Emmys. Gracias, gracias. Te quiero, pero acá nosotros sonamos bien. Bueno, déjame pensarlo, déjame pensarlo. Bueno, y ahora, señoras y señores, nos vamos con, ¿qué dice? Finito. La Navidad es bella, pero se complica cuando hay que buscar los regalos, pero mira, relax, ese regalo es el entretenimiento de DirecTV. Al cambiarte recibes instalación en 48 horas y sorprendes a los tuyos con la serie, películas, deportes que amas ver, lo mejor es que tienen planes desde 32.99, que es el que yo tengo en mi casa, mensual y sin contrato. Oye, ¿qué esperas? Llama ahora mismo al 620-5220 y disfruten familia con DirecTV. Tengo por ahí a Cristal. Cristal, buenas noches. Buenas noches. Cristal, vamos rápido al mambo. Tengo a Finito por ahí preparado. ¿Cómo se llama la película, Cristal? Adelante, actorazo Finito. ¿Cómo se llama la película? Finito, vamos a la otra actuación, la otra actuación, la que viene ahora. Más actuación, dale. Ah, se ganó unos boletos, ajá. Pero vamos a darle para adelante a la película y vete al frente, vete al frente. ¿Cómo se llama la película, Cristal? Qué fácil. El Titanic. ¿Cómo se llama la película? Mira, Finito, así. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Cristal, por 200 dólares, gracias a DirecTV. ¿Cómo se llama la película? El Titanic. El Titanic. Sí, 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 sí. Te llevaste los 200 dólares. Vamos a terminar bailando. No te vistas que no vas. 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 Ahora que estamos en Navidad. No te vistas que no vas. Voy y saludo y vuelvo ya. No te vistas que no vas. Un ratito nada más. No te vistas que no vas. No te vistas que no vas. No te vistas过'ts. No te vistas que nos vistas que no vas. No te vistas que no vas. Gracias.